Tiene mucho mérito ganar en Málaga con lo que venimos. Se nos acaban los adjetivos para calificar a este equipo de baloncesto. Un grupo de guerreros incansables, insaciables, incluso en las peores circunstancias. A este hered a San Pablo Burgos no lo frena ni el COVID, ni las bajas, ni los viajes, ni un rival, Unicaja, con un 55% de acierto desde el triple. Los de Peñarroya no se doblan ante nadie. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y como decía Joan Peñarroya, el técnico catalán, no es poco lo que llevaba San Pablo Burgos en la mochila, no es poco lo que lleva y está cada vez más cerca de un playoff ACB. El primero en su historia. Increíble. Hoy vamos con básquet, con rugby y con fútbol. Hoy nos visita Michel Zabaco. Arrancamos a las 4 y 33 minutos en riguroso directo en la 8 Burgos con baloncesto. Hered a San Pablo Burgos reinó sobre las bajas y se llevó un triunfo muy meritorio en el Martín Carpena, en Málaga. Con Kravitz, con Horton, con Benítez, lejos de su mejor versión aún así, el de equipo de Joan Peñarroya fue capaz de remontar un partido que tuvo 14 puntos abajo. Érase una vez un triplista infinito. Érase una vez su escudero. Érase una vez un equipo plagado de guerreros capaces, como el campeador, de resurgir incluso después de muertos. De resucitar y remontar en un partido que Unicaja fue ganando 14 puntos arriba. Con Kravitz, Benítez y Horton lejos de su mejor versión, San Pablo supo sobrevivir al tremendo acierto de Unicaja en el primer cuarto con un martilleante 6 de 7 en triples. Más de lo mismo en el segundo y 12 abajo al descanso para los del Espíritu del Cid. A los que nunca hubimos de dar por derrotados, porque tras salir de los vestuarios, los burgaleses sacaron la espada e igualaron el marcador. Solo un 3 más 1 de Abromaitis mantenía a los del Carpena por encima. A lomos de Bavieca, el equipo blanco apareció galopante en los 10 minutos finales, con McFadden estelar en un abanico majestuoso de lanzamientos de todos los colores y Rivero y Saco destrozando la pintura andaluza. 93 a 101, superando centenas, antes de Higoquea en la BCL y de recibir al Barça. Es verdad que tiene mucho mérito ganar en Málaga con lo que venimos, pero este equipo está demostrando a lo largo del año que tiene corazón, que tiene ambición, que ante los problemas mira hacia adelante. 40 minutos nuestra defensa ha sido un desastre, un desastre, un desastre. Terrible, terrible cómo hemos defendido el balón, las situaciones de bloqueo directo, las ayudas. Muy enfadado Fotis Katsikaris. Por cierto que Hereda San Pablo Guros va a jugar sin público ante Higoquea el jueves 1 de Abril, en ese partido que iba a disputar como local en el Coliseum. Ya saben que mañana martes también lo hace en el Coliseum, pero como visitante ante Higoquea, también ante el equipo bosnio, por el acuerdo entre ambos clubes, dada la cercanía entre ambas fechas en los dos partidos de la Basketball Champions League. Sin público, porque lo dice la Junta a pesar de las intenciones que tenía Hereda San Pablo Guros. Y en la Léboro, el Tizona cayó ayer en Girona, en Fontajao, en un partido en el que no estuvieron cómodos los hombres de Lluís Riera en ningún momento. 9-3, 7-3, 20 abajo para el equipo burgalés. Que resistió hasta el descanso con un ajustado 4-5, 4-3, 2 abajo. A partir del tercer cuarto, los gerundenses comenzaron a abrir una brecha que era de 12 puntos antes de empezar el último cuarto, en el que el partido se rompió definitivamente. Ahora, los universitarios se centran ya en la visita del Lleida, el próximo domingo. Totalmente diferente a la primera y a la segunda parte. Mientras en la primera parte hemos sido incapaces de mostrar un buen nivel especialmente ofensivo, a la que hemos dejado de anotar, nuestro equipo se ha venido abajo, cada uno ha intentado hacer la guerra por su cuenta y hemos sido incapaces de encontrar nuestras opciones en ataque, pero sobre todo de parar su ataque, especialmente en la línea de tres, donde ellos sabíamos que ellos eran muy potentes. Solo hemos avisado, viene fuerte el básquet porque el Servicest ha vuelto a ser protagonista de una de las campanadas de la temporada en el baloncesto en silla de ruedas, en la división de honor al tumbar al Vidaideac Bilbao, uno de los mejores equipos de la categoría. Los chicos de Rodrigo Escudero superaron al líder por 66 a 63 gracias a ese lanzamiento que veían de Filipski y este de Bilbao se salía fuera, casi sobre la bocina, para dejar el triunfo en casa. Tres arriba, otra machada del conjunto azul. Tiempo muerto en pista, turno para recomponer tácticas e ideas. Están con nosotros esta tarde un habitual como Jonathan Vibar. Hola Joni, comentarista de la Ocho Burgos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es entrenador en Castilla Sport Club y está otro que era hasta hace bien poquito un habitual también de esta casa, después pasó por los banquillos y ahora, no sé si en un tiempo de reflexión o de descanso baloncestístico, José Luis Cubillo Cubi, bienvenido a tu casa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué momento estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, en un momento en el que disfruto del baloncesto desde casa, en algunos partidos con la Ocho, escuchando a Joni y demás, pero bueno, bien, la verdad que disfrutando mucho del baloncesto desde fuera, desde un prisma diferente al habitual. Bueno, ha pasado ya un tiempo desde que se acabara la aventura en Tizona, el equipo está en Leboro, aspirando al crecimiento, lo tiene ahora un poquito complicado, ¿no?, para permanecer en la categoría, pero ahí están, luchando los de ahora Lluís Riera. Sí, la verdad que, bueno, es una pena la situación en la que está, es una situación muy complicada ahora mismo, solo con dos victorias y quedan ocho partidos en esta fase y, bueno, pues los rivales que están por, digamos, en el límite del descenso, tienen tres victorias por encima de ellos y la mayoría de ellos basqueberats, entonces, pues la verdad que tienen que hacer una gran machada, tienen que ganar más o menos seis partidos de los ocho que quedan para tener opciones de poder mantener la categoría y ojalá sea así, porque la verdad que es un equipo histórico del eforo y, pues, nos gustaría que se mantuviera durante muchos años. Ojalá, las riendas eran antes llevadas por Kubi, en, bueno, un tiempo en el que Tizona Universidad de Burgos creció mucho, ascendió de categoría. Johnny, abrimos primero con Hereda San Pablo Burgos, luego voy contigo con el Tizona, con los dos. Bueno, vaya partidito del conjunto de Joan Peñarroya. Otra vez, estaba Katsikaris el griego muy enfadado por la defensa, aunque yo creo que eso tampoco desmerece, ¿no?, el mérito que tiene este equipo teniendo en cuenta de dónde venía. Sí, sí, pero bueno, yo creo que el scouting de Katsikaris no está muy bien enfocado, ¿no? Viene San Pablo con los jugadores justos, en forma muchos menos de los justos y sabes de sobra quién va a tener el protagonismo. Sabes que Magpaten va a asumir muchísimos balones, sabes que Rivero le van a buscar muchísimo, en situaciones uno contra uno, de pick and roll, continuaciones, y yo creo que no lo defienden todo lo bien que lo deberían de haber defendido, sabiendo que era el mayor foco de San Pablo en este partido. Pero bueno, San Pablo, pues la verdad que ahora mismo yo creo que está tocado por los, vamos, tiene magia divina, ¿no?, el equipo. Le pongas donde le pongas, en las circunstancias que le pongas, compite y la verdad que con un juego, para mí tiene mucho mérito el entrenador, para mí tiene mucho mérito Peñarroya. Cubí, 55% de acierto desde fuera para Unicaja y aún así Hereda San Pablo es capaz de contrarrestarlo, ¿no?, con otras armas, las pocas que tenía. 11 triples en la primera parte, 14 abajo fueron al descanso, con bajas como Cook, que era muy importante, Salvó, que no están, y aún así son capaces de levantar 14 puntos fuera de casa y con unos porcentajes como habían tenido el rival. De todas maneras, yo creo que el juego de San Pablo fue mucho más compensado en este partido que el de Unicaja, porque si bien es cierto que Brizuela, Alonso, Díaz, pues estuvieron al nivel que suelen estar. Por dentro, quitando a Broemaitis, que es más un 4 que se abre a tirar de fuera, no estuvieron a gran nivel y en cambio Sacco en 15 minutos metió 16 puntos, Rivero fue espectacular, incluso Salas, haciendo un trabajo más oscuro, reboteando, estuvo a un gran nivel. Hay tres interiores que destacaron mucho y compensaron mucho más el juego que en Unicaja, que apenas aportaron interiores, algunos como Thompson, que conocemos, de Paso por Burgos. Al que conocemos muy bien, a Dion Thompson. Los valores de Rivero, de McFadden, después iremos con ellos, 26 puntos para Hasiel Rivero, para el cubano, 91,7 de acierto en tiros de dos, de tiros de campo, se estuvo muy entonado para 26 de valoración. Sí, es que Rivero tiene o grandes partidos o partidos muy flojos, pero también es la actitud con la que sale. Cuando él utiliza su energía, su potencia, su, digamos, intensidad, y está cerca del aro, no hay quien lo pare. Pero hay otros partidos en los que se abre más y se dedica a tirar triples y está más alejado de posiciones en las que verdaderamente hace daño. Cuando está cerca del aro, tiene unos porcentajes altísimos y tiene una repercusión en el partido impresionante. Cuando se aleja más y no utiliza su intensidad cerca del aro, pues se diluye mucho en los partidos. A un gran Rivero, Johnny, se unió también un muy buen Jordan Sacco, que yo creo que firma uno de sus partidos, si no el que más, completo, ¿no? En el de San Pablo Burgos. Sí, sí, yo creo que será su mejor partido en ACB. No recuerdo un partido de Jordan Sacco metiendo 16, tenía que asumir más protagonismo con la baja de Kravitz y bueno, al final hizo bien lo que sabe hacer bien, que es bloquear y continuar. Lo encontraron bien porque la defensa de Unicaja quizás estaba más pendiente del tiro exterior y no tanto de las continuaciones y menos como un hombre como Sacco, que seguramente al principio del partido no lo tenía ni en cuenta, ¿no? Y supo leer muy bien el partido, sus compañeros también buscarle a él y bueno, pues ayudó bastante, bastante. Supo que seguro que es el mejor partido que ha hecho en la ACB, estoy seguro. Hablamos de Tad McFadden, 100% de acierto en tiros de 2 y un 66 en tiros de 3, creo que hizo 6 de 9 en triples. Veíamos en la crónica del partido y decía Johnny, ¿cómo mola McFadden? Yo qué sé, yo si tengo un jugador así, creo que le daría la bola y me sentaría en el banquillo ni sistemas ni nada, es lo que quieras. Es un jugador, yo creo que la clave de este jugador la tiene Peñarroya, ¿no? Es un jugador que de Tenerife no sale bien porque no tiene una buena relación con Vidorreta, va la Peña y tampoco sale bien porque no se acaba de sentir cómodo con el cuerpo técnico y yo creo que aquí se le da igual, no sé, no estoy dentro del vestuario, pero quizás esa confianza, ese cariño que él necesita y está a un nivel de confianza espectacular, ¿no? Yo creo que es un jugador de los más decisivos de la Liga Andesa, los números lo demuestran, y muy, muy importante, para el juego de Peñarroya, además de que, bueno, con bajas, hemos tenido muchas bajas, Renfroo estuvo los dos meses, ahora Sincuk por el COVID y asume también muy bien el papel de uno, ¿no? Cuando falta uno de estos dos jugadores, entonces me parece un jugador pues que seguramente todos los equipos de esta liga les gustaría tener. Hablaba también el técnico de Unica, Hakubi de, bueno, su equipo no había estado bien en defensa durante, bueno, en ningún momento durante los 40 minutos, decía un desastre, un desastre, un desastre, lo repetía muchas veces, aquí ayúdame vosotros que sois entrenadores y luego quiero que opine Johnny también, uno ve a McFadden y piensa, bueno, en este le han flotado demasiado, o aquí es que han estado más pendientes de la continuación, o al final es un tío que es un genio y es capaz de sacarse tiros desde cualquier lado. McFadden es un poco a lo carry en la NBA con un step pack, un paso atrás, tirando de medio lado, aunque le defiendas bien, quizá hablaba del resto de jugadores, pero McFadden es tan imprevisible y es capaz de tirar en posiciones tan raras que aunque le defiendas bien es capaz de sacar el tiro y anotarlo, el día que está enchufado es imposible pararle porque es un verdadero francotirador, yo creo que quizá a otros jugadores sí que les podía haber defendido mejor, sobre todo las continuaciones, estamos diciendo que tres jugadores de interiores estuvieron por encima de los diez puntos, quizá se centraron demasiado en jugadores como Benite, como McFadden y abandonaron esas ayudas, esa segunda ayuda para esas continuaciones de jugadores interiores y yo creo que Neso es quizá en lo que ha fallado defensivamente, pero tú ves los triples que ha metido McFadden y hay algunos que dices es que no han defendido bien. en el tramo final, increíble, ¿cómo ha podido sacar ese tiro sin preparación? Está bien defendido, llega adelante, pero se tuerce, tira de medio lado, entonces yo creo que más quizá el juego interior es lo que no han defendido bien que el juego exterior porque al final mete seis McFadden, dos Benite, uno Renfro, pero metemos muchos menos triples que ellos y con peores porcentajes, en cambio, los jugadores interiores sí que meten con muy buenos porcentajes y quizá ese ha sido el fallo que ha tenido Unicaja a nivel defensivo. Y quizá Jonathan también en momentos más claves, esos lanzamientos de fuera, lo decía Tim Abromaitis en sala de prensa, él hablaba de que su equipo, él creía que había hecho suficientes méritos para ganar, que evidentemente no habían estado nada bien en defensa, pero que quizá Hereda-Sampal lo había anotado de tres, sobre todo con McFadden, en momentos en los que hacía mucho daño, bueno, este es el básquet, ¿no? Sí, a ver, al final es lo que dice Kubi, yo creo que hay tiros que son indefendibles, es talento y el jugador que tiene tanto talento te puede sorprender de cualquier forma y meter esos tiros. Lo que sí que no veo, no suelo ver mucho cuando juega San Pablo es, yo creo que una de las pocas formas que hay de poder pagar a jugadores como McFadden es quizás poniéndole el nombre más alto, Defenderle e intentando sobre todo que reciba cuanto más lejos de canasta mejor, pero sobre todo con alguien alto. Ahora hay treses ágiles de sobra para poder defender a un dos, el ejemplo de los Barça-Madrid, vemos muchísimas situaciones a Víctor Claver por ejemplo defendiendo a Carroll, ¿no? y es cuando más cuando más sufre. Yo creo que una de las formas de poder pagarlo es con un nombre más alto, pero claro, es tomar un riesgo también y igual otros equipos prefieren tomar el riesgo de que tenga la bola y en este caso pues el sábado en mi caja le salió Cruz. Cubi, está el San Pablo a un tiro del playoff, todavía queda Liga, pero lo tiene pues sí, porque la diferencia me parece con el Nómero son cinco derrotas, aunque todavía no están ajustados porque San Pablo tiene dos partidos menos que el resto, pues son cinco o seis derrotas y para la mayoría de equipos quedan diez partidos y hay enfrentamientos directos entre ellos con lo cual es muy probable que en dos o tres jornadas lo tenga asegurado, igual que en Europa que si gana el próximo partido ya tendrá asegurado pasar a la siguiente fase. Un año estupendo que nos estamos perdiendo con mucho dolor, pero la verdad que un año para disfrutar porque están increíbles en todas las competiciones. También en Basketball Champions League como estamos viendo, Johnny, sobre lo de Riga, quiero que habléis también aquí en No Solo Fútbol, van con siete tíos y Riga probablemente tampoco es que se frote las manos porque sabe del potencial de los siete jugadores que presenta San Pablo, además de Karim Cuilly, Ángel Infante y Toto, a los que no hay que desmerecer en absoluto, de hecho a Karim Joan lo está utilizando bastante en los últimos partidos, ayer creo que son ocho minutos, el otro día casi veintidós minutos. Johnny, esto de Riga, califícalo. Pues, tres mil kilómetros, sin entrenar. Pues toma dos tazas, ¿no? Aquí estamos, somos siete, pero nos da igual. Yo creo que es increíble, ¿no? Así como lo de Unicaja, pues bueno, al final, yo sé, más un poco, más como jugadores, un poquito más preparado, en Riga no había ni entrenado, no ha sido jugadores. Te coges a tres chicos de la cantera, bueno, Karim, quizás en ataque sufra más, aunque bueno, la vemos pegarse un mate espectacular, pero luego en defensa sí quieres aplicar, entonces podemos contar con que fueron ocho, ¿no? Yo creo que en defensa cumple, cumple mucho físicamente, es un jugador muy fuerte, pero bueno, dejar en, sobre todo a mí lo que más, lo que más me llega a sorprender es que con, con ocho jugadores, deja al otro equipo en cuarenta y cinco puntos, que es que tienes una rotación súper corta y es que haces una defensa también, a Riga, vamos, no metía a una ni a una piscina, pero. Ya, el acierto, la verdad que fue. Pero con una rotación tan corta, tan tan corta, dejar al otro equipo en una notación tan baja, me parece, eso me pareció lo más, vamos, yo creo que por eso se lleva la victoria, la verdad que fue un punto de inflexión, Es decir, joder, pues, no estamos, estamos aquí, si alguien se piensa que íbamos a regalar el partido o que iba a tener opciones, no, que se lo vaya quitando. ¿Cómo pudo influir el San Pablo Burgos en ese poco acierto de Beb Riga? Solo 45 puntos. Yo creo que mucho por el nivel defensivo que ponen siempre, a ver, este equipo se basa en posiciones muy cortas, nivel defensivo muy alto, robar, correr, y luego a partir de ahí tiros muy rápidos con pocas, pero incluso yo creo que dio un paso más de evolución que supo cambiar el ritmo del partido, porque él está acostumbrado a jugar otra cosa, este partido se juega muy pocos puntos, él está acostumbrado a jugar muchos, pero quizá por la necesidad y por los pocos cambios que tenía la plantilla, supieron hacer que el ritmo del partido fuera menor que lo que es habitual en ellos para favorecer que el desgaste no fuera tan grande entre los jugadores. A mí me parece que es que siempre se están sobreponiendo, ya me parece que solo es Renfro el único jugador que no ha tenido COVID, luego han tenido pero ha estado dos meses lesionado, todos los jugadores han pasado por dificultades y aún así se han sobrepuesto y en este último mes es que son cinco victorias que no han perdido en el último mes aún teniendo bajas, aún teniendo problemas, me parece que es increíble lo que están haciendo la verdad. Chapo, ya saben tres partidos esta semana, los dos primeros en Basketball Champions League ante Higo Kea, los dos en el Coliseum y el tercero ay, 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 ¿quién puede venir al Coliseum Jonathan Vivar? ¿quién puede hacer su redebut en España? No viene, no viene. He leído una noticia esta mañana que no viajaba Pau, creo que tiene doble encuentro de Euroliga al Barça y luego viaja directo aquí a Burgos y creo que Pau no forma parte de la expedición, una pena. Una lástima, ¿no? Una pena, una pena, sí, pero bueno, para los intereses de San Pablo yo creo que yo creo que es positivo, ¿no? Porque me parece que es un jugador que desde el minuto uno esté la forma que esté va a aportarle mucho al juego del Barça. Bueno, Johnny es aficionado también del Barça, por eso sabe mucho y... Los dos, los dos. ¿Sabes lo que dice Kubi, tú también? Yo sí, sí. Bueno, aquí me vamos a engañar. Muy bien. Tizona, ¿os parece? Venga. Jonathan, ¿Fontashao no pudo ser? Un poco frío, ¿no? No sé. Creo que han hecho un esfuerzo muy grande con demasiados fichajes, muchos cambios, como para que siempre tenga que salir los mismos a lucir. Siempre es Ayose, siempre es Galarreta los que están dando la cara, que son dos jugadores, pues que no olvidemos que Ayose, por un muy buen jugador que sea, es la primera temporada que está en oro y Galarreta son ya unos cuantos añitos, ¿no? Pero, bueno, un poco frío esa derrota. Yo... Tengo aquí 16 puntos de Ayose, 13 de Galarreta y la aportación de Mous Barro. Mous también, Mous está cumpliendo... Son 15 puntos y 10 rebotes. Sí, sí. Al final... 25 de valoración. Yo creo que son los pocos los pocos aciertos, quizás, de... según, vamos, según vemos cada día los partidos, creo que son los pocos aciertos porque es el más regular de todos. No te vale de nada que Chris Josef el otro día contra Canove que ganas de 30 te meta 19 puntos y en los partidos importantes esté en negativo, en valoración. Se repite, perdona, Juni, que te interrumpa, lo de otros días, lo digo también por lo que mencionaba el propio Lluís Riera, hablaba de que una vez más cuando las bolas dejaban de entrar, otra de la guerra por su cuenta de cada uno de los jugadores y el equipo dice que se pierde un poco y que el partido se le va de las manos. Yo cada partido que he comentado con Juan, lo he dicho, que los momentos en los que Tizonas le cierran poquito la arro, falla dos o tres tiros, entra en el juego individualidades, cada uno quiere ser el héroe de volver a reengancharse en el partido y creo que ahí se equivocan, se equivocan porque bueno, entre comillas era una de las mejores plantillas sobre todo este grupo de descenso y el otro día, ya te digo, ayer muy frío, yo me quedé muy frío y bueno, firmé un 10-0 en la tele y ya se me ha chafado y ahora mucho tiene que cambiar las cosas. Al final no es porque el día de Kanoe no era todo de 10 y ahora no es todo de 0, pero mucho tienen que cambiar las cosas en el sentido de que se está viendo un equipo que no es regular y ahora mismo el estado de la competición el estado de tu clasificación te obliga a ser un equipo muy regular, ir sacando victorias como sea, ahí vemos que es una auténtica montaña rusa, son capaces de hacer un partido contra un Kanoe muy desvirtuado digamos, pero luego viajan a Girona y en una segunda parte nefasta se te va el partido y cada victoria es llano-oro, mucho más Girona Kubi era el líder es el líder de este grupo por la permanencia ¿a ti qué sensaciones te viene dejando este Tizona? curiosamente desde que tú lo dejas ya ha pasado un tiempo temporadas diferentes no sé qué sensaciones te deja bueno, sí que estoy de acuerdo con Johnny en que es muy regular hay pocos partidos en los que los dos equipos vayan durante todo el partido más o menos igualados siempre suelen ser parciales muy amplios y luego sí que es verdad que tienen jugadores con mucho talento tienen muchos jugadores como Spencer Reeves Ayose Galarreta Christopher que son capaces de meter mucho de tres entonces sí que tienen parciales que igualan el partido pero claro cuando tienes una dinámica negativa de haber perdido muchos partidos estos parciales cada vez a nivel mental es más difícil conseguirlos y yo creo que que juegan mucho con eso con que tienen muy buenos tiradores y siempre enganchan alguna racha que les acerca al partido pero bueno hay días que que se desquician y ya yo creo que que la moral pues en muchos aspectos en un tirador es importante y ellos ahora mismo pues están un poco bajos es cierto que Canoe yo creo que fue algo engañoso porque es el único equipo que yo no considero del eforo porque ahora y en la otra fase ha sido muy inferior a todos sus rivales así como Burgos Tizona estuvo muy igualado con Orense con Cáceres con todos los que estaban en la parte de abajo incluso muy cerquita de los de la parte de arriba y partidos muy igualados Canoe ha hallado dos veces a Palencia había mucha igualdad Canoe ha sido un equipo que ha estado descolgado toda la temporada entonces es un espejismo y ahora es la hora de la verdad probablemente el siguiente partido se suspenda porque ya se ha aplazado el partido de Peñas Huesca de la semana pasada pero el siguiente contra Lleida pues es los que hay que ganar porque al final son cinco puestos a salvar contra los tres que han quedado por delante en tu grupo lo tienes muy difícil porque tenían tres victorias de ventaja y Basquebrats que son cuatro y tienes que quedar por encima de tres del otro grupo y como mucho o sea Lleida hay que ganarlo ya Girona es el único que puede estar si no estamos con muchas posibilidades de descender Kubi sobre la etapa de Tizona yo eso te lo tengo que preguntar tú lo sabes tú has hablado de que bueno lo consideras parte del deporte las etapas empiezan y se acaban tú entendiste tu salida teniendo en cuenta que el equipo iba primero en aquel momento quizá igual un poco con la perspectiva del tiempo bueno a ver yo te lo he dicho en otras ocasiones es deporte tienes que comprenderlo la directiva es la que invierte mucho dinero en un equipo y quiere resultados nosotros acabamos de ascender y íbamos primeros de la categoría y bueno te cuesta más entenderlo por eso un equipo recién ascendido que va primero que va muy por encima de las expectativas que se crearon y que nos pidieron a principio de temporada pues te cuesta entenderlo pero bueno ven una oportunidad de ascender de profesionalizar el club de traer a gente de fuera y bueno pues dejar un poco de lado a los de la casa que estamos trabajando en otros trabajos y complementamos con el club y quisieron tener un estilo más profesionalizado es una opción como cualquier otra de momento no les está saliendo bien porque el año pasado pues tampoco en la temporada pasada tampoco fueron cuatro partidos desde que destituyeron o cinco y se ascendió pero por los resultados que ya se habían obtenido y esta campaña pues a principio de temporada destituyeron al entrenador que habían tenido y pues ahora con el nuevo entrenador tampoco están teniendo buenos resultados pero eso no quiere decir que tuvieran una mala selección simplemente que el deporte a veces las cosas van bien y a veces van mal yo la verdad que agradezco mucho al Tizona tuve mucha suerte con ello ya ascendimos desde la categoría más baja y bueno pues ahora eso toda la suerte y a ver si pueden salvarlo porque la verdad que está muy difícil todo el ánimo y toda la suerte para además hay muchos jugadores con los que sigo teniendo contacto y aprecio en esa plantilla y me gustaría que se salvaran ha quedado más que explicado Johnny un tipo que estaba también el año pasado en Tizona dos tipos burgaleses dos tipos de la casa ahora viéndolo desde fuera siempre con respeto y con comprensión a las decisiones del club ¿no? ¿qué te digo? dime no sé yo la verdad cuando pasó lo de Kubi a mí me sienta mal porque Kubi más que un amigo es como mi hermano mayor llevo muchísimos años entrenando con él para mí es mi padrino deportivo en esto del mundo de los banquillos le debo le debo mucho siempre se lo digo estoy muy agradecido de hecho estoy todo el día insistiéndole que venga que venga a entrenar algún día a mis niñas demás les hablo les hablo mucho de Kubi fue un palo porque digamos que éramos un grupo de éramos el cuerpo técnico de Tizona pero éramos amigos todos entonces las cosas yo creo que se llevaban un poquito mejor aprovecho para decir que si no es el 100% el 99,9% del éxito del año pasado de Tizona el ascenso es mérito suyo o sea si ascendió Tizona es porque mérito vamos 100% de Kubi yo arrastró los resultados eso es así están ahí los números la pregunta por mi parte estaría fea pero como están ahí los datos me salvan el ascenso es suyo y el que no lo quiera ver pues y luego pues bueno yo creo que no no se ha valorado mucho a la gente de casa yo no al final no me sentí no me sentí nada respaldado ni ni nada valorado con todas las cosas que siempre hemos hecho todo lo que nos hemos preocupado por el club yo no sé por ese club lo he dado todo tanto en la pista como luego fuera en oficinas en el cuerpo técnico que me ha pasado con Kubi y la verdad que tengo ahí la espinita clavada de que no se me devolvió todo lo que yo pienso que di sobre todo estaba muy muy cómodo pero bueno son son puertas que se abren y se cierran y quién sabe en el futuro desde luego el apoyo de esta casa y de nuestra parte de Altizona está ahí sí sí yo ya ves cuando narro los partidos yo estoy encantado cuando 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 gana yo quiero que hagan en todos los equipos de Burgos me gusta ver el San Pablo me gusta ver Altizona veo el fútbol veo todo lo que sea el deporte de Burgos y quiero que todos que todos ganen pero bueno sí que es verdad que un poquito la espinita sí que la tengo un poquito clavada yo voy a ser un poco malo a mí estas cosas me vienen muy bien porque claro puedo tenerlos aquí en la mesa ¿qué le vamos a hacer? no es algo que me alegra evidentemente que estéis por aquí aunque me gustaría más veros a los dos en los banquillos principalmente a José Luis Cubillo Kubi que también le ha hecho este Tizona desde el puesto de entrenador y bueno como decía él cosas del deporte veremos en el futuro Kubi ha sido un auténtico placer que nos acompañes esta tarde te esperamos cuando quieras igualmente gracias Jonathan Vivar Johnny lo mismo para ti que ojalá verte por ahí en los banquillos también y no aquí pero para nosotros un gustazo yo vamos te cojo con la cuerda de cerca ya sabes y no te suelto aquí estoy muy cómodo y más días como hoy que he podido compartir con Kubi contigo este ratito Johnny gracias tiempo muerto a su fin a la vuelta el fútbol el club deportivo mirández se ha confirmado esta mañana 13 positivos por coronavirus entre su cuerpo técnico y su plantilla entre los miembros del staff y los jugadores todos se encuentran bien de salud y estos resultados han sido alojados tras las pruebas PCR realizadas este fin de semana todos están en perfecto estado y aislados en sus domicilios según los protocolos establecidos el club está en permanente contacto con las autoridades sanitarias y con la liga para establecer los pasos a seguir el próximo partido que tienen previsto los rojillos es el miércoles frente al Tenerife o eso era hasta ahora porque se ha aplazado oficialmente y esto es una información de última hora el partido entre el mirandés y el Tenerife ha aplazado en busca de nueva fecha en segunda división del Burgos Club de Fútbol ya conoce cuáles serán sus rivales en la pelea por entrar en la fase de ascenso en este segundo tramo de la competición así celebraba como ven unionistas de Salamanca ayer su pase y su ascenso a la primera división Real Federación Española de Fútbol en el Reina Sofía después de su partido ante el Racing de Ferrol hacía lo propio el Zamora Club de Fútbol en Riazor ante el Deportivo de La Coruña aunque con derrota 2 a 0 una victoria que no le sirvió de nada al equipo de Rubén de la Barrera que naufraga en la orilla y peleará por permanecer en la categoría en segunda división B la victoria del Deport 2 a 0 no le sirvió de nada a los de Coruña Limpiezas Garman les ofrece la entrevista de la semana A nuestro siguiente protagonista lo han apodado el hombre tranquilo y eso que ha jugado en muchos sitios la mayoría buenos y que nunca lo había hecho aquí en Burgos en el primer equipo del Burgos Club de Fútbol estamos encantados de recibirle hoy nos visita Michel Zabaco futbolista del Burgos Club de Fútbol ¡Gracias! que pelea defiende y como ven también marca goles Michel Zabaco bienvenido buenas tardes hola buenas tardes bueno y este año dos que han ayudado al equipo para llegar hasta la situación en la que nos encontramos ahora privilegiada para un bloque de jugadores que nunca habéis dejado de creer si la verdad que clasificatoriamente hablando estamos donde todos hubiéramos querido al comenzar esta temporada llevamos 18 partidos en que ha habido algún bache algún traspi pero yo creo que ha sido en líneas general muy buenos y bueno ahora queda como quien dice lo importante donde hay que dar la cara y sobre todo estar muy concentrados porque ya los fallos cada vez penalizan más sobre todo porque hay menos margen de maniobra ya sabéis Michel cuáles van a ser vuestros rivales Zamora Unionistas Celta B además de la de la Cultural y del Real Valladolid Promesas a los que no nos vamos a enfrentar en esta segunda fase Zamora Unionistas Celta B no sé cuáles son las sensaciones las primeras sensaciones que os dejan los rivales que os han tocado pues yo creo que lo que he visto y lo que un poco sé Zamora Unionistas son equipos difíciles equipos muy competitivos equipos que saben lo que juegan y que están todo el partido los 90 minutos peleando y va a ser partidos muy duros muy difíciles y van a ser largos y luego los filiales ya sabemos que van un poco en otra onda un poquito más mejor trato de balón más calidad individual pero quizás colectivamente hablando los otros dos son más fuertes y el filial individualmente tenga más calidad van a ser partidos difíciles partidos duros pero bueno yo creo que tenemos una buena plantilla y sobre todo que estamos en un nivel de confianza alto que tenemos que demostrarlo Quizá como decías se parecen poco ¿no? Unionistas y Zamora con el Celta B Zamora y Unionistas quizás sean ese modelo de equipo más hecho que viene de atrás de trabajo sobre todo en el caso del Zamora que asciende que se lo cree que van todos a una el Celta B al final es un filial formación jugadores más jóvenes ¿no? Sí pues yo creo que hay partidos completamente distintos plantamientos hablo de los rivales completamente diferentes va a tocar de todo exactamente vamos a tener un poco pupurrí de todos y sobre todo buenos campos también a los que vamos a ir sobre todo Zamora y Celta B pero bueno nosotros como siempre dice el míster nos adaptamos donde tengamos que ir y este primer partido sobre todo muy importante para comenzar sin ninguna duda y seguir con paso firme el domingo en Zamora Hace un tiempo Michel me dijiste que se te hacía raro eso de salir de entrenar y coger la calle Vitoria para volver a casa no sé si ya después de los meses uno se ha ido acostumbrando a ello Hombre te vas acostumbrando te vas acostumbrando sí que es verdad que es difícil porque difícil no perdón es raro es extraño el estar en tu ciudad y hombre normalmente pero ahora ya me preguntan mucho más porque todo el mundo aquí obviamente sigue el fútbol sigue el equipo y es diferente yo es verdad que trato un poquito de estar aislado de todo lo que rodea y hago mi vida tranquilamente como la podía hacer fuera de casa pero bueno es distinto es una temporada bonita sobre todo bonita y a la vez peculiar para mí supongo que con el paso de los meses también estás contento y orgulloso de haberle dicho que sí al Burgo satisfecho de haberle dicho que sí a Michu sí hombre desde el primer momento yo no tenía dudas sabía que había un buen proyecto sabían que querían hacer una plantilla muy competitiva en segunda B y se ha visto refrendado con los resultados y obviamente el clasificatoriamente bien en la tabla pues da más moral y confianza para lo que y sobre todo que da confianza por el hecho de haber escogido un proyecto que se ha visto refrendado como en los resultados un proyecto que es de altos vuelos que deportivamente gracias a vuestro esfuerzo ha ido como un tiro y Michel también gracias a que habéis sabido aislaros en ciertos momentos porque todo el mundo lo sabe no es un secreto ha habido también momentos difíciles para esta plantilla por todo el ruido externo vosotros eso como lo habéis gestionado y preguntarte si lo habéis llegado a pasar mal en algún momento porque uno a veces puede separar lo que pasa 90 minutos en el césped en los partidos lo que pasa en los entrenamientos pero también lo que pasa durante la semana es verdad que hay run run se hablan cosas y al vestuario pues llegan no vamos a negar que llegan las cosas pero bueno al final nosotros somos profesionales no nos pagan por el run run no nos pagan por comentar esto sino que nos pagan por entrenar y salir el domingo o el sábado en su defecto al campo y dar el máximo yo creo que el equipo se ha sabido mantener al margen de todo lo que ha pasado y por suerte yo creo al completo la plantilla tanto el grupo técnico hemos ido juntos y lo que se ha visto ¿cómo te sientes Michel al ser parte de un Burgos Club de fútbol que por fin está haciendo disfrutar a la ciudad lo digo teniendo en cuenta que tú desde fuera y desde muchas otras plazas de las que luego hablaremos has visto como año tras año bueno pues desgraciadamente aquí había proyectos que no triunfaban ¿no? por fin triunfa pero además contigo y siendo burgalés eso es un triple orgullo ¿no? supongo exactamente es decir me siento orgulloso sobre todo por el ganito de arena que yo aporto desde mi posición soy consciente de que el Burgos lleva muchos años le he seguido siempre desde que era un niño y se crea por las dificultades que ha pasado por todas las circunstancias que ha habido también hace años extra deportivas que ha llegado al club donde le llevó y que se ha levantado por suerte y estoy orgulloso y sobre todo estoy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo bueno y en lo deportivo el último partido ante el Real Oviedo el último resultado que tuvimos que nos coloca con 39 puntos un partido que Calero decía que era el estamos viendo precisamente el primero de la segunda fase Michel así os lo dijo ¿no? para que os lo tomarais ya como el principio del camino sí así nos lo enfocó porque ya sabíamos que íbamos a quedar primeros y bueno el míster trataba de motivarnos y de incentivarnos para que nadie cayera en la relajación de que bueno cuando teníamos el trabajo hecho ya teníamos cierta distancia y así se vio él supo enfocar el partido tal cual pasó sabían que ellos con los minutos tenían que ir a ganar sí o sí que el empate les valía para poco para nada si querían salir del grupo de descenso en el que estaban y que se iban a volcar y que íbamos a tener a medida que mananzaban dos minutos más opciones a la contra que quizás con balón control como tuvimos en los primeros minutos del partido Michel Zabaco ha hablado de sus inicios del orgullo que siente al vestir la camiseta del Burgos Club de Fútbol siendo burgalés se puede hablar y podemos hablar de esos inicios y tenemos además imágenes que lo atestiguan ahí estamos viéndote con aquel famoso Tebicón de División de Honor Michel ahí están otros como Andrés Jacobo Trigo Oscar algunos casi todos habéis llegado al final después el Atlético de Madrid ahí sosteniendo en una cinta a otros como Diego Forlán bueno experiencias saltos desde Burgos a Madrid y después otras como el Almería luego estuvimos en Cartagena en León entre medias Ponferrada ahora hablaremos de Cartagena de lo que el fútbol quita y luego de Ponferrada lo que el fútbol da y devuelve muchos años y muchas vivencias Michel Sí que digamos salí del Tebicón que ha salido ahí cuando yo tenía 17-18 años y ya me fui a Madrid y es cuando ya empiezo a vivir lo que es el fútbol de verdad empiezo a ser profesional digamos aquí éramos un grupo de amigos que funcionábamos bien y teníamos un muy buen equipo sacábamos buenos resultados pero bueno a nivel profesional cuando yo de verdad me empiezo a sentir futbolista es cuando voy a Madrid y doy el salto porque ahí cambia todo radicalmente ya estoy en la residencia de fútbol y respiras fútbol por todos los costados Luego Almería el salto de Madrid a Almería con otros tantos equipos también importante ¿no? una gran estructura Sí estuve en el Atlético cinco años luego me marcho a Almería como tú dices y estoy en el filial y en el primer equipo y la verdad que fueron años muy bonitos deportivamente en el filial estuvimos muy bien porque hicimos play-offs también y luego en el primer equipo fue un año difícil porque acaban de bajar de primera y teníamos un muy buen equipo pero no se dio unas cosas como esperábamos y sufrimos para salvar la categoría pero bueno años bonitos en Almería porque aparte del futbolístico otro ambiente otra ciudad completamente diferente a Burgos que también es bonito de conocer y no sé además si en ese tiempo de Almería Michel es padre por primera vez ¿puede ser? Sí en mis últimos 15 días en Almería tengo mi primer hijo allí y siempre recordaré con cariño esa ciudad porque al final quedan marcado porque tienes un hijo aunque no estuvo allí casi nada pero tienes un hijo almeriense Ahí hay una anécdota muy buena Michel y es que tú estás en un hospital porque te acaban de operar de una lesión del brazo creo Sí de la mano de la mano y tienes que salir corriendo para ver nacer a tu hijo y estar con tu mujer de hospital a hospital de algo malo para algo muy bueno lo mejor que para un padre en esta vida Pues el jefe de los servicios médicos de Almería por aquel entonces era Ripol que tiene clínica en Murcia y me operaba de la mano me rompí la mano pues eso a 5 o 6 días de parto y me operaba de la mano a los dos días de romperme y justo cuando me había operado iba a hacer noche y esa noche a medianoche me llamó mi mujer que estaba de parto y pediste permiso y te dejaron ¿no? Sí mis padres conmigo y fuimos de Murcia a Almería con el coche y llegamos por suerte llegamos a tiempo llegaste a verle que bien tienes otro que es de Cartagena bueno nació en Cartagena sí señor también al final mi paso por Cartagena nació el pequeño bueno de Cartagena Michel queríamos hablar evidentemente todo el que sigue un poco el fútbol ya no solo en segunda división B segunda división primera y le gusta seguir los play-offs de los equipos que pueden acceder al fútbol profesional o con futbolistas que como tú han militado en el fútbol profesional sabe de qué día estamos hablando cuando hablamos del rayo majada onda ¿no? de aquel día que desgraciadamente esa pelota que peinas va para adentro y priva de de un año que había sido buenísimo ¿no? allí en el en el Cartagonova sí los dos años de Cartagena habían sido buenísimos o sea nos caímos en las semifinales después de ganar el mini-estadi 0-1 al Barça pero en casa habíamos perdido 1-2 y nos deja eliminado que ellos luego suben y en la siguiente contra el Cartagena pasó lo que has comentado salió en el 90 y luego eliminamos otra vez al Celta B en las semifinales y nos reenganchamos otra vez en la final contra Extremadura que nos volvió a eliminar son cosas de fútbol desgracias que tiene el fútbol pero bueno hay que tratar de levantarse yo por suerte tanto para lo bueno como para lo malo me quedo al margen me quedo aislado relativamente obviamente es imposible aislarte del todo pero bueno no hago ni daramas ni hago festivales en los momentos buenos ni los malos así que por ahí no tengo no tengo demasiados problemas la semana pasada estuvo aquí Alberto Ruiz de Galarreta Mitchell que es jugador del Tizona de baloncesto de aquí de Burgos y dijo que él en su carrera había aprendido casi más de los momentos duros que de los bonitos por eso de que igual uno tiene que apretar más o apretarse el cinturón aprender reflexionar yo no sé si tú compartes eso que a veces uno de los momentos duros aprende más más allá de que como dices no hay que levantar los pies del suelo cuando las cosas van bien ni hundirse en la tierra cuando algo sale como uno espera Sí hombre está claro que cuando de verdad aprendes cuando vienen maldadas y luego con el tiempo reflexionas por qué ha podido pasar esto por qué ha podido pasar lo otro y le vas dando un poco un sentido lo que sí que es verdad que lo que sí que aprendí yo también es que los momentos buenos hay que disfrutarles hay que aprovecharles porque en este deporte no son demasiados y y hay que celebrar también las victorias en cierto modo porque oye también luego vienen momentos duros momentos difíciles en los que ya no todos están alegres afortunadamente el destino le tenía preparado a Michel Zabaco algo muy bueno y algo muy bonito después de aquel día fatídico en el Cerro del Espino en Ponferrada logramos ascender a segunda división luego sales de allí pero aterrizas en Logroño y otro ascenso Michel bueno a veces el fútbol y la vida te quita y te da te da y te quita es así sí así es como tú dices no solo es el fútbol es en cualquier otro trabajo en la vida pues tienes momentos buenos momentos malos en Ponferrada hacemos un buen año llegaba Marzo y pegamos un bajo íbamos primeros llegó Marzo y llegamos un bajo y llegamos a no sé al quinto o sexto puesto pero luego acabamos bien acabamos segundo sacamos una buena dinámica y teníamos que pasar tres eliminatorias pero con la ayuda de nuestra gente fuimos a Cornellá eliminamos a Cartagena también y luego en la final contra el Hércules lo pudimos conseguir y materializamos ese ascenso que en Ponferrada también lo llevaban pasando mal varias temporadas curiosamente contra el Cartagena también en las semifinales sí en ese día uno tendría muchas sensaciones y sentimientos encontrados sí yo había estado ahí dos temporadas muy buenas temporadas la verdad que lo recuerdo con mucho cariño tenía muchos amigos en ese equipo y circunstancias que tiene el fútbol estamos viendo Logroño el ascenso con el Logroñés ahí estaba Miño bueno ¿qué se te recorre el cuerpo al ver esos momentos? pues momentos muy bonitos momentos en los que estuvimos ocho semanas preparando el partido que ha salido de la Rosalera después del confinamiento que suspenderán a la Liga y nosotros en un momento que creo que íbamos a un colchón no sé si eran 12 puntos o 13 puntos respecto al segundo pero bueno de repente pasa desde que el día siguiente jugábamos un partido de Liga contra el Real Unión creo que era fuera de casa a que en ocho semanas sin jugar ningún partido te presentas en un partido de playoff en una final la partido único y que no puedes fallar un partido muy balado un partido en el que se nos ponen las cosas complicadas contra un equipo que en teoría teníamos que ser superiores a balón parado pero como el fútbol tiene estas cosas encajamos en un córner y luego el minuto 80 logramos empatar de penalti y estamos todos a probar con uno menos logramos aguantar y los penaltis como habéis visto nuestro portero estuvo acertado y por suerte ahí pudimos celebrarlo Michel esto nos viene muy bien para hablar de lo que viene ¿no? tú tienes experiencia en este tipo de play-offs en los que parece que uno se la juega toda una carta no sé si eso es mejor o peor tienes un mal día y puedes irte para casa o tienes que estar super enchufado eso como lo vivís los futbolistas está claro son partidos contra rivales muy similares a ti un poquito mejor un poquito peor que sobre todo lo que marcan los pequeños detalles partidos en los que los equipos no quieren fallar van con los pies de plomo normalmente todos tienen miedo a perder más respeto más respeto claro sobre todo siendo partido único sabes que no puedes fallar este año es verdad que el que queda primero no tiene la lotería de los penaltis tiene la ventaja de que el empate le vale que yo creo que está bien que se lleva 100 años en segunda división yo creo que premio al que ha quedado por encima clasificatoriamente la regularidad de todo el año claro te lo digo yo que ha ascendido a penaltis pero yo creo que para mí premio a la regularidad que es más importante y nada y yo creo que por ahí pueden pueden ir bien pueden ir los tiros por ahí con 39 puntos Michel claro son muchos los que están ya bueno el Burgo lo tiene hecho vosotros supongo que seguís con el cuchillo entre los dientes y hay que seguir ganando partidos si hombre el playoff lo tenemos muy cerca eso es obvio no vamos a negarlo queremos ganar partidos para cerciorarlo cuanto antes y sobre todo una vez que estemos clasificados también tenemos que ir por ese primer puesto que te he comentado porque es muy importante de cara a un futuro playoff no es definitivo ni mucho menos porque tiene que haber empate tiene que haber prueba pero bueno en ese momento puedes jugar con ello y tienes una baza a tu favor yo creo que por ahí sobre todo yo creo que estamos mentalizados tanto el cuerpo técnico como nosotros no caen relajaciones no caen posibles distracciones que nos puedan causar el ir en la tabla bien clasificados y mirar para adelante y cada partido como si fuera el último sobre todo porque si te desconectas luego al final de temporada te cuesta mucho conectarte igual cuando quieres arrancar la maquinaria ya no no arranca eso es cierto está muy bien dicho oye y uno había imaginado alguna vez el regreso a Burgos el poder jugar por primera vez en el primer equipo de la ciudad en un proyecto como has dicho competitivo claro sin público una espinita ¿no? si es una espinita una espinita gorda el no poder sobre todo encima la asimilatoria de playoff yo creo que serían muy bonitas ahí de vuelta el planteo con el planteo estaría lleno sería una sensación indescriptible pero bueno por lo menos ahora estamos logrando meter más gente que contra el ministerio va más gente también es un pasito y oye bueno sobre todo que significa que por lo menos la cosa la pandemia está mejorando poco a poco que al fin y al cabo es lo más importante Michel eres del 89 32 ¿no? bueno todavía joven recuerda seguro el ascenso el último ascenso del Burgos a segunda este año se cumplen 20 años junio de 2001 te quería preguntar porque como seguro que lo viviste de niño y casi como yo yo soy un poquito más joven pero bueno por ahí del 93 ¿a ti te gustaban esas liguillas ¿te acuerdas? del formato de cuatro equipos con puntuación no sé tenían algo especial también ¿no? sí completamente distinto casi un mes y medio completamente distinto a lo que hay ahora bueno por la duración ahora con un playoff normal si tienes que pasar tres eliminatorias te vas a seis semanas también que se te van los últimos años he tenido el último año con el COVID pero en Cartagena los últimos años y el primero de Cartagena también he tenido dos semanas de vacaciones porque al final te presentas en julio casi de vacaciones pero bueno yo prefiero quizás el sistema de eliminatorias yo creo tanto como para el público quizás sea más más bonedito porque ahí sí que no tiene imagen de error en una clasificación pues quizás tengas una bala en la recámara pero ahí ya sí que ahí ya sí que es es vida o muerte claro antes los cuatro que estaban en el grupo tenían digamos asegurado el playoff durante un mes y medio había fútbol pero claro había algún momento en el que ya algún equipo pues se jugaba menos o empezaban las especulaciones ahora nos jugamos todo desde desde un inicio ¿dónde se ve Mitchell Zabaco en el futuro? todavía tiene muchos años por delante sí yo suelo jugar todavía unos cuantos años me encuentro la verdad que físicamente muy bien no noto para nada no te vayan te lo digo con la mano de corazón que físicamente me encuentro casi el mejor año que de mi carrera no tengo ningún monobistia ni nada llegas a casa y dices estoy como un toro me siento genial estos dos años no pasan no y ¿dónde me veo? pues no lo sé no me importaría seguir para nada vinculado al mundo del fútbol es un mundo que me gusta obviamente que llevo muchos años y que no pero bueno no cierro la puerta a otras cosas estudié una carrera que quizás me pueda servir en un futuro para para mi vida laboral si no puedo continuar en este mundillo no sé dónde estarás en unos años ojalá que pronto muy pronto dentro de ocho partidos estemos en segunda división y tú con nosotros ha sido un auténtico placer recibirte aquí no solo fútbol gracias por la espera por entrar en directo y por hablar con el corazón gracias a vosotros ha sido un placer y a ver si como tú dices en el 23 de mayo creo que estamos en segunda división ojalá Michel Zabaco ya lo ven futbolista del Burgos Club de Fútbol burgalés y deseoso y convencido como todos sus compañeros de hacer de querer hacer feliz y felices a todos los burgales es feliz a una ciudad que está volcada también con este Burgos Club de Fútbol el balompié toca su fin ahora escaparates y a la vuelta balón mano y rugby ayer el U bajo cero cayó en Alcobendas aunque con honor lo vemos enseguida el Villa de Aranda estuvo muy cerca de sorprender al tercer clasificado de la Liga Sobal en balón mano los de Alberto Suárez volvieron a encontrarse con su peor pesadilla los minutos finales la salvación se aleja un poco más para un Villa de Aranda que mereció sacar algo positivo ante el tercer clasificado pero no supo rematar el choque cuando lo tenía encarrilado tras un inicio igualado el timón del portugués Gonzalo Cuña en el ataque y una impecable labor defensiva permitieron a los revereños coger una ventaja de tres goles al descanso 12-9 ante la impotencia de un cuadro aragonés que no encontraba formas de hacer daño en la segunda parte los amarillos siguieron manteniendo un alto nivel llegando a aumentar su ventaja hasta cuatro tantos sin embargo todo se torció a falta de 10 minutos Bada Huesca cambió su defensa a 5-1 y el cortocircuito arandino fue de tal calibre que solo marcaron un gol más en ese tramo permitiendo a los ostensos remontar y llevarse un encuentro que probablemente no merecieron ganar por 20-22 Y en la división de honor plata de balonmano en busca del ascenso a Sobal el UBUS San Pablo empató a 28 en la pista de Cajajur Córdoba en un buen partido que ofreció muchísimo espectáculo y así lo agradecieron como ven los aficionados andaluces a ambos equipos al final del encuentro el equipo de Nacho González se vio dominado en el inicio de ese encuentro durante la mayor parte de la primera mitad aunque la actuación de Mille Milluskovich bajo palos hizo reaccionar a los tidianos para dejar el marcador en tablas al descanso en la segunda parte la igualdad y el intercambio de golpes permitían como decíamos un espectáculo brillante el equipo burgalés desperdició una renta de dos goles y los cordobeses tuvieron un contraataque para ganar el choque salvado por nuestro guardameta Mille y en la división de honor de rugby vamos ya con uno de los deportes de cabecera de este no solo fútbol el UB bajo cero peleó y plantó cara de lo lindo en Alcobendas pero se volvió con una derrota los burgaleses comenzaron ganando pero la reacción local no se hizo esperar y con dos ensayos uno de ellos transformado y un golpe de castigo se fueron al descanso con un 15 a 13 con un 15 a 3 a su favor en la segunda mitad otra infracción permitió a los universitarios acercarse un poquito el partido iba en buena dinámica de cara al final del encuentro pero otro ensayo convertido hizo imposible la remontada un ensayo eso sí en los últimos minutos con esa reacción de la que hablábamos con buena dinámica y ese ensayo de Francis Alonso convertido por Andy Norton dejó el tanteador en 22 a 13 para los madrileños que no pudieron gracias al esfuerzo burgalés sumar el bonus ofensivo el tercer tiempo es la sección de la cerveza fría en no solo fútbol y teníamos muchísimas ganas de recuperar el rugby ha vuelto a la competición ha vuelto a la liza y esta tarde tenemos invitados como siempre de honor que vienen bien vestidos caballerosos con buena actitud como siempre en el mundo del rugby está con nosotros el directivo Nacho González hola Nacho bienvenido buenas tardes buenas tardes que viene acompañado de Enzo Beltramino el argentino buenas tardes Enzo bienvenido buenas tardes gracias por la invitación a ti por venir a los dos para hablar de un partido Enzo que no sé qué sensaciones os deja en el cómputo global ante un muy buen equipo como es el Alcobendas Sí en principio una sensación amarga por todo lo que veníamos construyendo no lo pudimos plasmar en la cancha tuvimos errores que no pudimos solucionar a lo largo del partido y eso nos costó que con un equipo grande eso se paga caro y eso que veníamos hablando en las semanas previas ¿verdad Nacho? estaban con unas ganas de comerse la hierba terribles después del parón habiéndose metido en la fase de arriba en el grupo de honor y eso también se vio reflejado en el inicio del partido Sí la verdad que estamos muy contentos ellos también de lo que hemos logrado hasta ahora y no tenemos techo y es lo que buscamos lo que pasa que ayer pues hubo un choque de trenes y había que ver la carita de los 30 cuando acabaron y bueno pues ellos aprovecharon dos, tres errores que nosotros cometimos y luego Alcobendas es uno de los favoritos a ganar la liga entonces ir a su casa intentarles ganar y además con la picada que llevaban del año pasado y de este pues se hace difícil Alcobendas hablábamos además la semana pasada en Onda Cero Burgos en la radio con Miguel Ángel Manso otro compañero del equipo ejecutivo de este U bajo cero de que Alcobendas está erigiéndose un poco como esa alternativa al Bragg al Silverstone ya desde hace dos, tres años viene reflejándolo con buenos resultados Copas del Rey en fin estamos hablando de ya uno de los gigantes de la categoría del país sí, sí la verdad que sí personalmente yo creo que es un gran equipo son un gran equipo no son imposibles de ganar de hecho les hemos ganado pero sí son clubes grandes donde los errores pesan pesan mucho y ellos la verdad que supieron aprovechar las falencias nuestras los penales nuestros con puntos y eso hizo que bueno que pase lo que pasó el domingo Enzo en un partido en el que nos enfrentábamos al menos del lado Burgales a varios ex como Sergio Molinero Jorge Fuente Gavin Vanderberg y en la dirección deportiva está Morros ya se vio en el partido de ida yo creo que es uno de los grandes orgullos del proyecto del U bajo cero también esa victoria ante Alcobendas de la primera vuelta de la primera fase especial siempre este partido los jugadores os conocéis casi todos en la liga pero cuando hay algo de rivalidad uno sale con el doble de ganas ¿no? Sí ni hablar por lo que yo vi los chicos son muy amigos de estos que nombraste lo cual es algo bueno porque se arma esa camaradería tanto adentro como afuera sobre todo y es algo lindo la verdad es algo lindo de ver por lo menos yo que es mi primer año acá ver eso es algo la verdad muy lindo Enzo viene de Independiente de Santander como por ejemplo José García el compi de Juan González no sé si quieres que hablemos primero de Independiente de esa etapa o de lo que hubo antes de toda tu trayectoria en el rugby Independiente que es lo más reciente en el tiempo con Independiente tuve una experiencia muy buena a nivel deportivo básicamente me abrió las puertas para venir a Europa y la verdad que el año pasado no nos fue mal no nos fue mal estábamos en creo que sextos séptimos y bueno el COVID no nos dejó terminar la liga pero bueno se estaba construyendo algo que bueno por por el COVID o por otros temas tuvimos que o tuve que cambiar de rumbo la vida en Santander como iba una ciudad parecida a Burgos pero costera digo por el tamaño pero costera con un clima más estable sí lo que tiene es la playa la verdad es una ciudad fantástica para vivir o para ir de vacaciones la verdad sí tiene el tema de la lluvia eso es cierto que es importante pero bueno la verdad que sí son ciudades muy lindas las dos bueno aún así los jugadores se atreven Nacho a cambiar la lluvia de Santander y el buen clima y la playa cuando uno mira el cielo se levanta Enzo y ve que hace sol y eso es un día bonito en Santander por el frío de Burgos que también tiene muy buen clima a partir de ahora sobre todo y hasta septiembre nos dura esto del frío es solo unos mesecitos no es para tanto luego te preguntamos Enzo por el frío a ver qué tal eso es lo que demuestra que somos un destino apetecible que cuidamos muy bien de nuestra gente y que bueno pues que la gente quiere venir aquí a probar estamos armando un proyecto interesante los jugadores hablan entre ellos en diferentes equipos y ya empezamos a tener un nombre no somos ese equipo que surgió prácticamente de la nada y ya llevamos tres y ya sabemos que vamos a tener cuatro temporadas en División de Honor o sea que el frío es una anécdota el calor de la grada yo siempre estaba viendo el partido yo sé es que me enrollo un poco pero estaba viendo el partido de El Salvador contra Ordizia el sábado y veías la grada de Pepe Rojo que es bastante más grande que la nuestra y no tiene nada que ver con la gente que puede movilizar ellos pero la gente que al final moviliza y lo que podemos movilizar nosotros y la gente que moviliza si ayer hubiésemos tenido una jornada normal con público les habíamos ganado porque en ese choque de trenes a partir del minuto 50 hubiesen hubiesen apoyado al equipo eso es muy importante yo creo también que eso a los jugadores les arropa y es importante bueno la grada de Burgos es una grada novenzo muy caliente que no sé si suple el frío del que hablábamos dice Nacho anécdota no sé si es anécdota o algo más me sorprendió me sorprendió el frío como dice Nacho es anecdótico pensé que iba a ser peor pensé que iba a ser peor pero sí el tema de la afición acá en Burgos es algo muy lindo de ver y no solo que motiva a uno a mejorar sino que da ganas de retribuir algo que ellos nos dan que es básicamente el aliento adentro de la cancha el crecimiento del proyecto también ayuda a que los jugadores acaben viniendo aquí a la Universidad de Burgos bajo cero bueno este año se está refrendando en la mejor temporada de la historia en división de honor que se dice muy rápido pero cuesta mucho de conseguir esto hablamos de la trayectoria de Enzo Beltramino tenemos por aquí bueno jugador de origen argentino al azaguero esto es así en el club atlético del Rosario Plaza Yuel por ahí no sé si iniciamos o es un puntal en Argentina o en qué momento de tu etapa te encuentras yo nací en ese club mi padre jugó ahí toda la vida madre también no al rugby pero bueno ¿a otra disciplina? básicamente sí al tenis ah mira me crié hijo de deportistas qué bueno me crié en ese club hasta el septiembre del 2019 que bueno pude emigrar acá así que sí tengo los mejores recuerdos esto de Yuel claro yo hablo sin saber me vas a perdonar Enzo se parece mucho a Newell's ¿no? hablando del apartado futbolístico me decías fuera de cámara que tú eras hincha de Newell's no sé si la proximidad evidentemente viene de los ingleses que han ido a Rosario y uno bueno unos se encargaron hacia el fútbol y otros hacia el rugby pero sí son de origen inglés ¿y de ahí dónde vamos? ¿directamente a Independiente o tenemos otras experiencias? no directamente a Independiente y tuve una experiencia entre Independiente y Burgos que por suerte me salió en el verano tuve una experiencia de rugby para jugar en Letonia ¿qué tal? al principio no sabía dónde quedaba pero dije bueno vamos a probar fue una experiencia linda yo llegué a los dos partidos me fractura el peroné entonces dije bueno ¿qué hago? me dediqué básicamente a entrenar di una mano en lo que pude con el club con el club ahí allá y después bueno tuve una buena recuperación para poder llegar bien acá a Burgos y tuve la suerte de jugar dos partidos más para no llegar sin entrenar pero sacando eso la experiencia fue fantástica jugar al rugby ahí en un país báltico impagable la verdad uno aprende también de estas experiencias como deportista Enzo el llegar dos partidos uno se rompe el peroné y piensa ¿y ahora qué? bueno a sacar el lado positivo a disfrutar de la ciudad de recuperarme de volver a ser lo que era antes sí fui con un amigo de Independiente entonces no estuve tan mal porque no estaba solo el idioma es un problema pero bueno todos hablan inglés es un rugby distinto es una sociedad completamente distinta y la experiencia la verdad que estar ahí en esos lugares que la gente te invite te cuente sus cosas la verdad que es una apertura al mundo que si no fuese por el rugby no lo hubiese tenido porque no se me hubiese cruzado de vacaciones a Letonia bueno experiencias enriquecedoras como las de seguro Burgos para nuestros jugadores Nacho hacia dónde va este proyecto que sin duda muestra cada día que da un pasito más pues claro uno piensa en el techo o en superarse y cada día que pasa a la vez es más complicado superarse porque estáis llegando muy alto pues estamos llegando tan alto como que mal que se nos dé será la mejor clasificación histórica y eso hace que cada vez queramos más pero también entre nosotros intentamos unos a otros retener un poco las riendas porque porque lo que nos interesa es consolidar y bueno pues podemos tener un año bueno pero habrá otro año un poquito menos pero el tema es que en vez de hablar de 3-4 años estemos hablando de 12-14 años en división de honor o en algún bache que puedas tener pero sobre todo que vayas consolidando tú lo que es el club en sí todo el tema de canteras que ahora estamos por fin las pudimos como bien comentó Ramón pudimos echarlas adelante aunque fuese fuera del municipio pero bueno están ahí y es importantísimo entonces ahora cuando nos vemos ahí nos vemos todavía quinto sabemos que podemos llegar a cuartos que eso nos da opciones en el playoff de jugar el partido en casa pero que más nos da si ya hemos hecho lo que queríamos al principio de temporada una temporada tan dura como esta y con tantas incertidumbres y dices pero ya hemos llegado pero ahí estamos semifinales como lo voy a decir a esta gente después de las caras que tenían ayer de un esfuerzo brutal por los dos equipos decirles que no voy a intentar darles un poquito más pero sí que es verdad que lo que interesante es que la base cada vez sea más fuerte sea esa roca sobre el que el primer equipo se va a apoyar y después con la ayuda de nuestro público y de nuestra afición vamos a ir mucho más lejos Nacho y en Letonia el frío no hubiese sido una anécdota eso también eso seguro o sea que fíjate y seguro que no tienen catedrales tan bonitas por suerte fui en verano menos mal bueno Nacho iba a comentarte que hace unas semanas estuvo aquí lo sabes el presidente Iñaki Sicilia yo le pregunté hasta cuándo duraba la pila de Iñaki Sicilia en el puesto de presidente y él decía si hay alguno no se ofrecía y no sé si salen candidatos o es eso mismo a vosotros que tratáis de convencerle de que siga este año es año de elecciones o sea que tampoco vamos a negarlo hombre nosotros Iñaki sí que es verdad que es la cabeza visible y es un es un un motor pero yo creo que él pese a todo él sigue porque sabe que tiene un grupo detrás en la directiva lo dijo que estamos al 100% con él y es verdad que alguien tiene que darle el aspecto la cara o bueno llamarlo como quieras y pues todo esto es amateur lo hacemos de nuestro tiempo libre aunque esto sea un poco un eufemismo y al final pues cada uno también tiene sus circunstancias muchos viajamos entre provincias no puedes estar todo el tiempo en Burgos que aquí el ayuntamiento entonces yo creo que Iñaki es eso pero bueno que si que viene alguien y quiere recoger el testigo para consolidar el proyecto nosotros estaremos encantados tú hablas muy bien Nacho sí 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 eso dicen todo el mundo pero por ahora no estamos pendientes de otros proyectos bueno Enzo por cierto la catedral de Burgos es como una insignia uno llega a la B supongo que impacta es que sabes que mi madre me dice mucho lo de que no valoramos lo que tenemos a veces y cuando ella pasa por el lado de la catedral y dice y está aquí y la vemos poco y supongo que los que llegáis de fuera el patrimonio de la ciudad ¿cómo es la vida aquí Enzo en Burgos? Es impactante la verdad ver la catedral no creí que era tan grande y la vida en Burgos a mí me tocó en épocas de COVID donde mucho no se puede hacer más que ir a entrenar ir al gimnasio ir a un bar a tomar algo pero bueno espero conocerla en épocas de no COVID pero la verdad que no la gente se la ve agradable contenta y es lindo la verdad es muy lindo para vosotros Enzo también ha sido importante la reapertura de los gimnasios un deporte como el rugby evidentemente no es lo mismo sacar las pesas al campo cuatro cosas que puedas hacer que el trabajo específico en la sala exacto hubo un tiempo que creo que fue enero que tuvimos que ir al gimnasio a un gimnasio que no era alta fit y tuvimos que adaptarnos aparecieron algunos problemitas musculares que es normal no era casualidad no era casualidad claro pero bueno después pudimos reponernos con un trabajo fantástico de los entrenadores pero sí la verdad que el gimnasio es algo fundamental no solo para el entrenamiento sino también para lo que es el tema de recuperación Enzo de eso habéis hablado en el vestuario lo digo porque claro en algunas zonas de España sí había gimnasios abiertos y aquí no y eso es una desventaja ¿no? para por ejemplo el U bajo cero frente a otros equipos que igual en ese momento sí que estaban trabajando esa parte Sí lo tomamos como bueno es lo que nos toca a sobreponernos juntos todos juntos como un equipo y bueno es lo que hay como dirían se diría en Argentina sí sí pudimos hacerlo porque la verdad que en ese momento no perdimos partidos no bajamos el nivel de hecho estábamos mucho mejor físicamente y eso fue un aspecto mental un aspecto mental y un aspecto de decir bueno a no quejarse es lo que toca y hay que superarlo y yo quiero preguntarle a Nacho González también sobre el apartado femenino y la cantera que lo has dejado caer antes creo que están trabajando en Villariezo ¿verdad? Sí bueno han empezado los chavales y ver sus caras de ilusión eso también llena ¿no? es gasolina para seguir pues fíjate como es yo no sé si estaba más contento el día de El Salvador no estaba más contento por el arranque de la escuela o por ganar El Salvador fíjate la verdad que nos ha costado mucho y bueno pues hemos encontrado un sitio donde nos han acogido y estamos encantados pese a todas las entre todas las limitaciones que tenemos nosotros somos un deporte de un contacto no de un contacto continuado pero sí de contacto con lo cual hay que extremar las precauciones porque además queremos seguir llevando el proyecto pero lo bueno lo que decíamos la base cada vez es más fuerte y prácticamente tenemos las mismas personas que el año pasado o sea los mismos niños incluso alguna incorporación más en los más pequeñitos y bueno si es verdad que alguna categoría ha perdido un poco más pero también por cuestiones de estudios la EBAU está a la vuelta de la esquina y es complicado entonces los U18 han sufrido un poquito más pero estamos muy contentos la verdad que la cantera está funcionando cada vez estamos profesionalizando nosotros como entrenadores más porque tenemos que dar una respuesta a la demanda de una gente que nos está dejando a sus hijos para que los formemos deportivamente y si puede ser personalmente también y bueno pues eso si intentamos seguir tenemos actividad hasta el 30 de junio y volveremos el próximo año pues volveremos otra vez y lo haremos pero la verdad que realmente es impactante estar allí y verles pues pues ya cuando ves a los pequeños ya es que normalmente te da cierta alegría ver a un niño de 5 años jugar al rugby porque es tu deporte pues fíjate cuando ves encima al padre que está encima deseoso decir que el niño haga algo porque así no está en casa parado porque el deporte es salud y esto para un crío es más todavía eso es lo que hemos reivindicado desde siempre aquí y me gustaría que lanzaras un mensaje también para lo hacemos siempre pero que nunca quede en el olvido todas esas chicas que quieran jugar en el U bajo cero pueden hacerlo y esto está en crecimiento efectivamente sabemos que hay un equipo otro equipo en Burgos que es exclusivamente femenino pero nosotros seguimos teniendo un grupo de chicas que intentamos que sigan dentro de nuestro proyecto y cualquier opción es válida lo que pasa que a mí me toca vender la nuestra que es el proyecto de la Parejadores y creo que hay posibilidades simplemente estamos a tres o cuatro chicas que quieran unirse al proyecto y eso nos hará tener un equipo propio es decir es verdad que ha habido mucha montaña rusa en estas situaciones pero yo creo que lo podemos sacar a mí yo siempre he dicho que para mí es un contenido estratégico el equipo femenino de la Parejadores es algo que yo me metí en la cabeza cuando entré a la directiva hay que tenerlo porque eso es lo que hace que un club sea total ahora nos falta una pequeña parte sin decir todo esto que tenemos creo que son 11 chicas en el equipo de sub 16 que todavía juegan mixto que está muy bien y están ahí pegándose y muy bien porque algunas son grandísimas jugadoras y todas son jugadoras y punto que son tan imprescindibles como las demás eso es y como los demás bueno ha sido un auténtico placer hablar de rugby el aprendizaje que nos llevamos de Alcobendas que quizá el partido acabó demasiado pronto podíamos habernoslo llevado perfectamente para el tramo final de la competición y para este grupo de honor y ha sido un placer hacerlo con Nacho González muchísimas gracias Nacho a ti Samuel y con Elzo Beltramino que ha venido por primera vez aquí a este No Solo Fútbol es tu casa para cuando quieras sigue disfrutando de Burgos a pesar del COVID de la catedral y que el frío siga siendo anecdótico ahora viene el buen tiempo Enzo gracias muchísimas gracias a vos bueno hemos hablado de rugby hemos acabado con nuestro tercer tiempo punto final a No Solo Fútbol de hoy lunes 29 de marzo de 2021 volvemos la semana que viene hasta entonces sigan disfrutando del deporte adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!